Yoni le prometió ante un altar se petió Y rolando por el mundo encontró que Mari no cumplió, ella sí le fue infiel Yoni al saber la verdad quiso llorar y juro que Mari no sería jamás ni una vez más su mujer Pasión sin límite y sangre en el corazón Yoni ya no quiso saber otra vez más del desamor Yoni comenzó a entristecer y quiso ocultarte Mari no cumplió, ella sí le fue infiel Mari comenzó a llorar y quiso explicarle su traición Mari no pudo soportar y comenzó a seguir Te doy mi corazón Perdón por haber sido infiel Yoni quiso recuperar una vez más este amor Mari en su desesperación Corre a saberlo así Pero no lo alcanzó Este amor no puede ser Yoni al saber la verdad quiso llorar y juro que Mari no sería jamás ni una vez más su mujer Pasión sin límite y sangre en el corazón ¡Gracias! 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 Gracias.